Buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en la cual estás viendo este vídeo hoy en el curso de geografía vamos a tener lo correspondiente a actividades económicas parte 2 concentrándonos en la minería habíamos hablado de la actividad económica que vendría a ser la pesca la clase pasada y ahora vamos con la minería así que dentro del vídeo también voy a ir explicando cómo se debe copiar en el cuaderno incluso al final del vídeo estoy colocando un esquema o una guía para que tú también puedas visualizarlo y tener una mejor una mejor y una mejor experiencia para que puedas también copiarlo a tu cuaderno así entonces chicos les recomiendo que miren el vídeo y al final cuando les dé la guía recién copien en su cuaderno ok entonces chicos empezamos nos centramos en actividades económicas parte 2 que vendría a ser la minería como vemos aquí en la imagen la minería es una actividad económica bastante bastante importante dentro del perú y se realizan este tipo de o se utilizan este tipo de vehículos no y viene la curiosidad porque a mí también me venía la curiosidad a su estos vehículos de qué tamaño serán y me di cuenta que son vehículos bastante grandes como lo vemos en imagen y estos vehículos se utilizan para sacar las grandes cantidades de tierra que se extraen para poder descubrir dónde están los metales aquí los tenemos estos vehículos ahora vamos ya directo al tema que vendría a ser qué es la minería qué es la minería es aquella económica es aquella actividad económica primaria es extractiva te acuerdas que la pesca también era extractiva ya que se extraían recursos del mar está también pero en este caso se extraen recursos y minerales del subsuelo se extraen minerales del subsuelo como el oro como la plata como el cobre como el zinc como el mercurio y tantos minerales que existen entonces es una actividad extractiva que consiste en la extracción valga la redundancia de minerales del suelo y del subsuelo nuestro perú nuestro país es un país minero por excelencia como lo comenté incluso las memorias o los documentos del ex los documentos antiguos tratan o datan encuentran que la minería incluso fue importante durante la época incaica y mucho más también durante la época de la invasión española ya que por ejemplo vemos que los pobladores antiguos utilizaban el oro para hacerse brazalete para hacerse orejeras para hacerse collares utilizaban la plata también entonces la minería si bien es cierto en la actualidad corresponde a un pilar fundamental de la economía peruana en la antigüedad también se utilizaba pero con otros fines pues no con fines decorativos para colocarse como lo dije brazaletes orejeras aretes etcétera ok entonces vamos a tener en cuenta este concepto primero vamos a ver qué genera que genera la la minería primero genera mayores divisas al perú es decir genera mayores ingresos mayor economía porque porque nosotros exportamos los minerales y obviamente generamos un ingreso genera también trabajo genera trabajo a estos grandes a las grandes mineras genera bastante personal y esto genera también bastante trabajo genera también desarrollo al país ya que con con el dinero o las el dinero que ingresa al perú por la venta de minería por la venta de metales también genera desarrollo al país se pueden construir obras se pueden construir carreteras se pueden construir hospitales colegios etcétera ahora cuáles son los tipos de minas cuáles son los tipos de minas los tipos de minas hay de tres tipos las minas de socavón las minas de tajo abierto y las minas de tipo aluvial las tip las minerías de tipo de socavón se encuentran bajo tierra es decir en túneles como lo estoy señalando aquí en la imagen se encuentran bajo tierra es decir en túneles túneles bajo la tierra luego se encuentran las de tajo abierto es decir se encuentran en la superficie como las que voy a mostrar ahora se encuentran así en tajo abierto se encuentran sobre la superficie y las de tipo aluvial y las de tipo aluvial se extraen en el cauce de los ríos específicamente o mayor en su mayoría se encuentran en la selva peruana en los ríos de la selva peruana se encuentran los las minas de tipo aluvial pero esto genera un conflicto chicos esto genera un problema muy importante en el perú que significa la minería ilegal y nos comenta y el libro no sabías que la minería informal está perjudicando nuestros recursos y el estado y el estado debe impedir su funcionamiento porque decimos que la minería informal es un problema porque primero como valga la redundancia no como es informal es ilegal no tiene regulaciones del estado es decir las personas que realizan estas actividades ilegales lo hacen inco lo hacen conscientemente pero inconscientemente contaminan el medio ambiente como por ejemplo mira tenemos esta parte de la amazonía peruana donde se muestra que estas pequeñas lagunas es lo que han desviado de los ríos y están buscando oro aquí lo tenemos un poco más grande estas pequeñas lagunas empiezan a buscar oro y mediante el lavado el lavado porque el oro se lava se colocan químicos para poder atrapar el oro empieza a perjudicar y no solamente al medio ambiente sino también a los seres humanos ya que muchos niños en la selva muchos niños adultos ven este proceso de minería ilegal como un sustento económico es decir como su trabajo y como les mencioné chicos esta agua como utilizan químicos para buscar el oro para atrapar el oro también perjudica a los niños ya que estos niños entran en contacto con con el agua con con químicos y les puede perjudicar a la piel y tenemos aquí mira el lavado de los ríos el lavado del oro luego que va directamente a los ríos vemos aquí en la parte de la izquierda el agua limpia podemos decir sin sin contaminación acá vemos el agua contaminada y como esta agua se va mezclando y va contaminando el agua que ya estaba pura y lo vemos aquí como queda al final ahora chicos habiendo explicado el tema cómo vas a copiar en tu cuaderno lo vas a copiar de la siguiente manera el título la minería su concepto que lo tuvimos al principio tipos de minas que lo mencionamos qué beneficios genera la minería lo tenemos aquí también si hemos dicho genera trabajo genera divisas genera empleo etcétera y también esta parte si no está en el digamos que no está escrito en el vídeo pero si lo explicado y esto tiene que ver con la minería ilegal que lo estado detallando en las imágenes de la amazonía aquí tú colocas un concepto de mínimo dos a tres líneas ok en base a la explicación qué problema genera la minería ilegal me comenta sobre la contaminación del agua el trabajo de los niños la falta de regulación del estado y bueno ahí que te generen muchas ideas ok está bien con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy sino en cualquier punto que no se te haya quedado claro volvemos a revisar el vídeo recuerden chicos que en la tarde lo que vamos a hacer es ir directo a las preguntas directo a las preguntas así que espero que haya quedado todo claro con eso me estoy despidiendo chicos cuídense buena tarde buen día y buenos todos los días chicos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.